La histeria o trastorno histriónico de la personalidad. No hay nada más desconcertante para un hombre que encontrase con una mujer que sufra trastorno histriónico de la personalidad. El trastorno histriónico de la personalidad también es conocido como histeria. Lo sufren más las mujeres aunque hay hombre que lo tienen. Los síntomas más evidentes de la histeria son mitomanía, sugestionabilidad, histrionismo, conflictos sexuales. La histeria se caracteriza fundamentalmente por una personalidad falsa, actuadora, egocentrista e irritable al extremo. La mujer que tiene relaciones constantes, superfluas, estereotipadas, sexo fácil y carente de placer real, generalmente es histérica. Muchas veces la mujer con trastorno histriónico seduce al hombre y cuando ya está a punto lo deja viendo lejos. Mujeres con trastorno histriónico sufren de gran inestabilidad emocional, profundamente sugestionables y muy mentirosas. La mujer histriónica tiene una relación amor-odio hacia el hombre. Es la típica mujer que se queja de los hombres y de su soledad. La mujer histriónica tiene escaso control de los impulsos. Sus ataques de ira son fuertes y sus depresiones muy profundas. La mujer histérica tiende a relacionarse con hombres obsesivos, agresivos y controladores. Con eso reafirma los hombres son malos. Es fácil reconocer a una mujer con histeria si la ves hablando de todos sus novios, de cómo la desean y cómo los rechaza. Una mujer histérica vive tratando de ser el centro de atención. Inventa dramas, meten líos a la gente, solo por estar en medio. La mujer con trastorno histriónico sufre de muchas dolencias físicas, reales o imaginarios. Con eso se mantiene siempre como centro de atención. La mujer histérica o con trastorno histriónico vive en constante conflicto. El drama la llama y si no es así, lo inventa. En el trastorno histriónico el conflicto sexual es usual. Generalmente son frígidas o ninfomanas. Es siempre un área alterada. Una mujer que vive de relaciones superficiales, altamente públicas y contando siempre sus intimidades, tiende a ser histriónica. En términos de ejemplo, para dar una idea de mujer con trastorno histriónico, un buen símbolo sería Paris Hilton. El hombre con trastorno histriónico se le denomina sátiro. Fundamentalmente es el típico mujeriego, mentiroso y parlanchín. La mujer histérica generalmente inventa historias de violaciones y abuso sexual. El índice es altísimo. Todas son mentiras. Es típico de una mujer histérica inventar cuentos sobre otras personas. Ser el centro de atención es su mayor deseo. La mayoría de las mal llamadas mujeres fáciles en realidad son mujeres que sufren de trastorno histriónico de la personalidad. Lamentablemente la histeria es el trastorno que se estudia desde más tiempo y hasta ahora, la cura es de muy baja incidencia. Aunque sostengo que el psicoanálisis es una terapia obsoleta, la misma es la más efectiva contra la histeria. Toda histérica mejora en las primeras sesiones, pero luego abandona, se enamora del terapeuta o sencillamente inventa que éste la sedujo. La mayoría de las denuncias hechas hacia psicólogos y psiquiatras de seducción sexual, proviene de histéricas. Muchos de mis colegas se niegan a tratar mujeres con histeria. Saben que se someten a ser desprestigiados por ellas. Una persona con trastorno histriónico puede generar psicosis y llegar al extremo de tener personalidades múltiples. Freud decía, una histérica en las primeras sesiones, si le colocas una piedra en la cabeza y le dices que eso cura, mejorará un tiempo. El trastorno histriónico es un desorden muy importante, genera muchísimos conflictos y es de muy mal pronóstico de cura. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.